muy buenas amigos bienvenidos a la manzana mordida y a un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer porque con el nuevo año qué mejor momento para aprovechar y descubrir nuevas aplicaciones para nuestros equipos hace unas semanas os hice una recopilación de las que para mí son apps imprescindibles para el iphone y hoy es el turno de compartir con vosotros las que para mí son seis aplicaciones que no pueden faltar en mi mac y que por supuesto voy a tratar de compartir con vosotros para que las conozcáis y oye ojalá alguna os pueda ser de utilidad ojo os voy a dejar los enlaces a estas aplicaciones en la descripción ya que la mayoría de estas las vais a poder descargar a través de la web del desarrollador también os avanzo que la mayoría son de pago aunque en mi caso puedo aseguraros que he amortizado con creces cada euro que valen así que si estáis preparados venga poneos cómodos comenzamos la primera aplicación que quiero mencionar se llama super whisper esta aplicación utiliza la tecnología de open ai para el reconocimiento de voz y permite una precisión increíble a la hora de editar textos y poder pasarlos rápidamente al documento o página web con los que estés trabajando yo que utilizo el dictado de apple a diario con mis dispositivos pues la verdad que con esta aplicación he mejorado considerablemente los resultados porque es mucho más precisa a ver lo bueno de esta es que por ejemplo tal y como ellos describen en su página web funciona sin conexión porque se descarga un modelo de inteligencia artificial en nuestro ordenador y por tanto podríamos utilizarla sin estar conectado a una red wifi además soporta más de 100 idiomas y como digo su precisión y velocidad es sorprendente a ver voy a abrir una nota para mostraros ahora mismo su funcionamiento lo primero antes de ello mostraros simplemente el panel de ajustes cuando la instalamos se integra en la barra de herramientas del mac y luego pues podemos seleccionar diferentes modos hay algunos ya preconfigurados o podemos crear nuestros propios modos yo por ejemplo tengo dos uno que es el que viene por defecto que directamente lo que hace es transcribir literalmente lo que tú has dicho con una precisión muy buena y luego el de email que en función de lo que yo haya dictado le da forma al texto que luego me da como resultado de acuerdo y luego tenemos diferentes modelos de inteligencia artificial que podemos descargar de forma local para que bueno la transcripción pues sea más rápida o más o menos precisa yo por ejemplo estoy utilizando el modelo ultra bueno cierro esta ventanita y voy a abrir una nota para mostraros el resultado puedo activar la grabación de dos formas desde el propio icono de la barra de herramientas dándoles al botón que pone aquí start o sea iniciar o para la grabación o al botón opción más comando vamos a ver vamos a darle aquí a comenzar grabación por ejemplo y cuando empieza la grabación ya veis que sale un botoncito en rojo y la barra de ondas empieza a reaccionar a lo que nosotros estamos dictando por supuesto yo podría hacer una pausa como la que estoy haciendo ahora que la aplicación no va a parar de escucharme en todo momento cuando yo decida terminar la transcripción simplemente le puedo dar a la tecla opción más espacio o darle al botón con el ratón en la propia interfaz de la aplicación es más lo voy a hacer paro y automáticamente ya está procesando lo que acabo de dictar y en muy poquitos segundos ya me va a tener el resultado ahí lo estáis viendo a ver como yo ya había comenzado a hablar cuando le he dado al botón pues por ejemplo ha empezado a comenzar grabación pero bueno si veis el resto de la transcripción lo hace muy bien porque incluso respeta los signos de puntuación que yo no le he dicho que los ponga simplemente he interpretado un poco por el contexto del dictado donde tiene que ponerlos incluso cuando he dicho lo de las teclas que hay que pulsar fijaos abajo pone opción más espacio pero lo hace incluso entrecomillándolo no es decir lo pone como tiene que ser claro esto el dictado de apple no te lo permite ahora qué puedo hacer yo con este resultado pues automáticamente ya se copia en el portapapeles del mac entonces yo si me voy a la nota que tengo aquí abierta esto lo voy a cerrar y doy a comando más uve automáticamente ya lo podría pegar en cualquier lado habéis visto cómo lo pega en una nota super whisper de verdad funciona de maravilla super whisper tiene tres modalidades de pago mensual anual o pago único a mí por supuesto pues me compensa el pago único yo directamente me fui a ese pero bueno como tiene una versión gratuita podéis probarla y bueno si la sabéis acoplar en vuestro flujo de trabajo la vais a amortizar echando leches la siguiente aplicación se llama club y es una aplicación fantástica que te va a ayudar a reducir el tamaño que te ocupan las fotos y vídeos y bueno también archivos pdf que guardes en tu mac o que bueno quieras compartir con otros usuarios esto puede ser muy práctico sobre todo cuando enviamos correos electrónicos donde se nos pide que el tamaño de los archivos adjuntos pues no supere una determinada una determinada cantidad de espacio perdón entonces os muestro por ejemplo lo que podríamos hacer cuando instalamos la app se nos crea un iconito en la parte superior desde donde nosotros obviamente podemos ajustar todas las características de la aplicación y por supuesto el tipo de optimización de espacio que queremos hacer si queremos que sea pues más agresiva o menos agresiva de todos modos insisto si queréis vídeo dedicado a cada una de estas apps me lo decís y lo valoramos os explico rápidamente en qué consiste imaginad que yo por ejemplo estoy en una página web y quiero descargar una imagen para compartirla en mi red social no vamos a probar con el icono de club pues simplemente si hago clic derecho le doy a copiar imagen automáticamente en la parte inferior derecha del mac ya se ha creado una compresión de ese archivo que yo podría luego haber arrastrado a cualquier elemento de la interfaz de mi ordenador vuelvo a hacerlo le damos a copiar imagen se crea aquí esta compresión y por ejemplo una imagen que inicialmente tiene un peso de 1 con 2 megas se ha reducido a 405 kilobytes entonces yo esto podría arrastrarlo a mi mac o a cualquier otra ruta de mi ordenador y listo además desde aquí abajo podría elegir el tipo de formato que le quiero dar automáticamente está en png porque es el formato original del archivo pero por ejemplo podría pasar a formato web si quiero que aún pese menos aquí estáis viendo la compresión claro esto viene muy bien porque insisto tú estás por ejemplo vamos a abrir una nota con cualquier documento y podría arrastrar automáticamente el archivo resultante y me ocuparía bastante menos vamos a probar otro ejemplo para que os hagáis una idea imaginad que queréis comprimir un paquete de fotografías es decir reducir su espacio pues yo por ejemplo aquí con estas cinco imágenes si las arrastró con mi mouse a esta zona de trabajo club empezaría a trabajar y crearía la optimización conveniente además automáticamente ya aplica los cambios no sé si os habéis dado cuenta de que acaban de aplicarse de forma automática es decir todas estas imágenes que se podían comprimir un poquito pues ahora pesan un poquito menos no mucho más porque ya las había comprimido yo previamente pero oye esto es lo que hace club y la verdad os puedo ahorrar mucho tiempo permite es otra aplicación que también nos puede venir muy bien ya que su funcionamiento es similar a club aunque quizás con un enfoque más específico a los archivos de vídeo y de audio ya que tiene una amplísima cantidad de formatos a los que poder convertirlos esta es la web por supuesto la tenéis en la descripción y yo aquí ya tengo abierta la aplicación que como veis es esto si es así de simple que podemos hacer desde aquí pues o bien arrastrar a la interfaz de la app o desde el botón más le damos a abrir el archivo que nos interese en este caso cambiar de formato yo por ejemplo pues mira me voy a ir aquí y voy a abrir uno de nuestros últimos vídeos por ejemplo este que hicimos del iphone 11 en 2024 vale automáticamente ya se carga en la interfaz de la aplicación y desde aquí ya identifica el formato en el que está grabado este archivo por ejemplo detecta que es un archivo en 4k con un codec h 264 el formato también de audio etcétera me sugiere que lo transforme a audio porque ya detecta que es un archivo de vídeo pero también por supuesto si yo le doy a este desplegable podría elegir entre cualquiera de estos formatos de vídeo que ellos son los que tengo digamos precargados pero podemos ajustarlos desde esta opción podemos añadir un preajuste como veis tenemos la opción aquí arriba añadir nuevo preajuste y desde aquí pues ya obviamente nosotros podríamos configurar el nuestro a nuestro gusto yo por ejemplo tengo este apple tv 4k que es un preajuste para archivos 4k este del ipad pro que equivaldría pues a ser un full hd también este para los archivos de audio también para crear gifs y bueno también para trabajar con imágenes de acuerdo aquí estáis viendo también que funcionaría para archivos pdf en fin cierro esta ventanita para simplemente mostraros uno de los usos que yo más le saco a permiot y es que con los podcast premium que nosotros los grabamos en vídeo yo cuando haya terminado de retocarlos los quiero transformar a audio para que la gente los pueda escuchar en formato audio entonces yo desde aquí elegiría mp3 y simplemente le daría a este botón iniciar y como veis de una forma súper rápida haría la conversión esa notificación es el indicador de que este archivo ya se ha transformado en un mp3 si yo me voy aquí al finder y me voy previsiblemente a la misma ventana donde estaba el archivo original tengo el archivo en mp4 y luego tengo este archivo en mp3 que es el que se acaba de transformar con esta aplicación la verdad que funciona de escándalo cuidado esta es la siguiente aplicación que os quiero mostrar y bueno os va a ahorrar muchísimo tiempo si vuestro mac pasado un rato desde que empecéis a usarlo se convierte en un auténtico caos por toda la cantidad de aplicaciones que tenéis abiertas yo os voy a mostrar su funcionamiento precisamente para ello he abierto antes de grabar este clip un montón de aplicaciones que estáis viendo en mi doc fijaos todas las que están abiertas pero imaginad lo que podría suponer ir una a una para tener que cerrarlas bueno pues quit all desde la barra de herramientas tiene un atajo donde me permite poder visualizar todas las aplicaciones que ahora mismo están abiertas aplicaciones pero también a funciones en segundo plano del sistema desde este botoncito de abajo a la derecha podríamos por ejemplo ocultar las aplicaciones que están digamos en segundo plano para centrarnos en este caso en las aplicaciones principales las aplicaciones esenciales pero por ejemplo esto que hemos mostrado de aplicaciones segundo plano os puede venir muy bien para cuando se os queda un proceso colgado ya que concuito podríamos cerrarlo os muestro su funcionamiento desde aquí yo podría obviamente marcar todas las aplicaciones ahora mismo de acuerdo o por ejemplo ir marcando solo las que quiero cerrar imaginamos imaginemos perdón que quiero cerrar al dente quiero cerrar la app store vía de calculadora casa copailo dice discos en forcas geekbench google chrome keynote y no iluminar neo música no notas y ya está no no quiero cerrar safari pues yo habiendo las marcado le daría a quitar lo que he seleccionado y fijaos se han cerrado todas como digo incluso imaginad que si os queda algún proceso en segundo plano bloqueado pues desde aquí podríamos ver todos los procesos que tiene nuestro mac y también cerrarlos desde esta interfaz y también incluso podríamos si le damos al icono de los tres puntitos imaginad que copailo se nos ha quedado tostada pues si yo le doy al botón opción veis como el botón de apagar cambia al de un rayito esto lo que indica es que es un cierre forzoso yo si le doy aquí automáticamente me dice hey vale quiero hacerlo en este caso entonces yo cierro la aplicación y automáticamente habría forzado su cierre esto pasa pues cuando a veces se quedan las aplicaciones pilladas que aunque le deis a cerrar no se terminan de cerrar porque pone el típico mensaje de no responde pues desde aquí haríamos un cierre forzoso en fin ya habéis visto quit all es muy sencilla se integra en la barra de herramientas y oye ahorra tiempo vamos con la siguiente aplicación que se llama hay stats menu esta aplicación es muy útil si queréis tener un control sobre todos los componentes de vuestro mac y disfrutar de algunos extra que podréis visualizar desde la barra de herramientas os voy a explicar un poco mi uso particular yo esta aplicación a pesar de todo lo que trae lo uso principalmente para poder visualizar en todo momento la temperatura de todos los componentes relacionados con el procesador de mi ordenador y así en el momento en el que yo decida que mi mac pues tiene que bajar un poquito la temperatura desde esta pestañita que pone fans que vienen a ser los ventiladores podría activarlos manualmente es decir no depender de que sea apple automáticamente cuando ella quiera que se activan los que se activen los ordena los ordenadores no los ventiladores de mi ordenador yo desde aquí podría tengo reconfigurado ya un par de modos que es un modo normal que empezaría a encender los ventiladores con una velocidad media por decirlo así o si quiero que imaginemos que estoy jugando a un videojuego y se está poniendo en la cpu al máximo no pues yo desde aquí podría también elegir el modo mucha que en mi cabeza suena a que bueno quiero que obviamente pues se pongan a tope y automáticamente estaríamos viendo cómo la velocidad de estos ventiladores empieza a subir se pone pues prácticamente al 100% ahora mismo se empieza a escuchar vosotros a lo mejor por el micro no pero están ahora mismo al tope estos ventiladores y fijaos cómo empieza a bajar la temperatura estaba a unos cuarenta y tantos y ahora ya están 39 y poco a poco pues irá bajando vale porque nosotros ahora mismo tenemos los ventiladores al máximo para esto uso yo hay stats menu pero por supuesto podemos hacer más mientras suenan los ventiladores así vamos viendo un poco la evolución de la temperatura vale esta es la página web os voy a mostrar un poco la interfaz de su app desde luego yo como veis tengo activado los sensores del ventilador y de la para la temperatura de la cpu y de la gpu pero podría activar un montón de opciones más pues por ejemplo relacionado con las conexiones por ejemplo también para ver el estado de los discos de la memoria también más datos sobre pues por ejemplo el consumo de cpu y de gpu que estamos realizando incluso podría haber el tiempo imaginad que quisiera ver el tiempo en la barra de herramientas pues automáticamente si lo activo se vería aquí el iconito y si le doy podría haber una previsualización de la misma en fin que tenéis un montón de opciones incluso de la batería se activa aquí pues por ejemplo el indicador de la batería pues podría haber la batería que tengo ahora mismo restante la evolución del consumo de la batería podría haber el tiempo pues por ejemplo en este caso cinco horas que me quedaría con este más o menos con este consumo podría haber la salud de mi batería que está en un 96% con 165 ciclos y incluso la batería de los accesorios que tengo conectados en este caso el magic keyboard que está un 76% vale insisto esta vez muy buena daría para un vídeo aparte así que no me voy a parar mucho en ella pero bueno que sepáis que puede resultaros muy muy útil y vamos con clima de mac para mí siempre es muy fácil recomendar esta aplicación porque es la primera que instalo cada vez que configuro mi mac después de una restauración o cuando voy a estrenarlo aquí estáis viendo por ejemplo la interfaz de esta app que tiene pues por ejemplo muchas funciones en una por ejemplo tenemos un modo de limpieza desde el que vamos a poder optimizar todo el almacenamiento de nuestro mac pudiendo eliminar pues por ejemplo pues los archivos basura que a veces dejar las aplicaciones después de desinstalarlas los adjuntos que se van quedando y también guardados en el correo electrónico las papeleras podemos incluso revisar si tenemos algún tipo de malware en nuestro mac e incluso revisar los ajustes de privacidad de las apps por si alguna para lo mejor está teniendo más acceso a nuestros datos de lo que deberían y también tenemos ciertas tareas de mantenimiento para optimizar el rendimiento de nuestro mac como por ejemplo liberar memoria ram liberar espacio eliminable ejecutar script de mantenimiento limpiar la caché dns recuperar también la velocidad del mail si veis que va lento también reinversar el spotlight si veis que deja de funcionar bien por ejemplo también podemos reparar permisos del disco o por supuesto también podemos reducir el tamaño de las instantáneas es decir de las copias de seguridad de time machine desde aquí tenemos un desinstalador que es mucho mejor que el mero hecho de borrar una aplicación arrastrándola a la papelera ya que con este desinstalador nosotros no sólo eliminaríamos en este caso los datos de la aplicación sino también todos los componentes que van dentro de ella y que a veces se quedan ahí ocupando espacio en el mac a pesar de haberla desinstalado también podríamos actualizar aplicaciones desde la propia interfaz de clima de mac podríamos revisar las excesiones a las que tenemos acceso y también podríamos buscar entre los diferentes archivos que tenemos guardados en nuestro disco por tamaño o por diferentes filtros está muy bien porque además clima de mac tiene una función y es que se integra perfectamente en la barra de herramientas de nuestro mac y podríamos tener una previsualización de los datos más importantes desde aquí podríamos ejecutar directamente ya un análisis podríamos ver el estado de protección por si ha detectado algún tipo de archivo malicioso podríamos ver el espacio que nos queda en nuestro disco y además nos avisa oye que ya te quedan 180 gigas quieres liberar tendríamos también acceso a la memoria ram que estamos consumiendo el porcentaje de batería la capacidad de la cpu ahora mismo ahora mismo está usando apenas un 15 por ciento y nos muestra la temperatura de la misma y también tendríamos acceso a las conectividades por ejemplo en este caso como estoy por wifi pues me muestra los archivos que está ahora mismo subiendo y bajando y la batería restante de los dispositivos bluetooth que ahora mismo están conectados el mx master y el magic keyboard está insisto bastante bastante bien porque luego si pulso en cada uno de estos elementos podría haber más información que ahora mismo que acabamos de ver los datos que me ha dado a estas menú como veis están más o menos a la par equilibrados la información que me ha dado una aplicación con otra en fin yo si por ejemplo quisiera liberar memoria pues desde aquí también podría darle a liberar y automáticamente se eliminaría de esa memoria incluso podríamos ver cuáles son las principales aplicaciones que ahora mismo más memoria me están consumiendo en segundo plano en fin clima y mac es de verdad una maravilla y no puede faltar en vuestro mac precisamente como clima y mac suele ser uno de nuestros principales sponsors durante el año todavía seguimos teniendo descuentos de algunas promociones que hemos hecho anteriormente con ellos así que si queréis probarla os voy a dejar un enlace en la descripción no sé lo que durará el descuento así que por supuesto aprovechad antes de que se acabe y poquito más amigos espero que este vídeo os haya sido de utilidad y que os anime a probar nuevas aplicaciones en vuestro mac como digo estas son las que para mí son ahora mismo imprescindibles y que uso cada día pero que por supuesto cada uno de vosotros podrá adaptar a su uso particular fin si es así ya sabéis si os ha gustado podéis dejar vuestro me gusta os animo a que os suscribáis al canal si no queréis perderos más vídeos de este tipo y por supuesto nos vemos con más contenido mañana porque somos la manzana mordida yo soy fernando y prometo hacerlo chao eso